Este es el panteón Tecolotlán, andamos recorriendo, visitando a nuestros ancestros, aquí están, buscando donde están los abuelos, tatarabuelos, aquí en Tecolotlán, Jalisco. Hoy domingo, 5 de septiembre, no, hoy aquí estamos, 5 de septiembre de 2010, está solo el panteón, nadie viene a visitar a sus muertos, ahí voy, las tumbas. Aquí tenemos, mira este, cuán preciado, parece que se quemaron los niños. ¿Pintaron con carbón? Mira, sí, ya se limpió, con carbón, se lo se quita. Está todo abandonado. Mira esto, tío. Panteón municipal de aquí de Tecolotlán, Jalisco, México, Cenatunga. No sé dónde quedaron tu abuelo, tu bisabuelo, mi bisabuelo, tu tatarabuelo. Por allá era. Mira por otro camino, vamos a buscar. ¿En esa casita verde no era? Por allá, creo que sí. Hay muchas tumbas. En esa casita verde es. Mira, mira el angelito. Está muy, muy bonito. Ahora lo hacemos aquí. Teplaus. Ven. Seguí bien. Muy. .